Música Por el premio de limitar, la vaca en colorado, que si se dejo de limitar, que se vaya a morir. Por el premio de limitar, la vaca en colorado, que si se dejo de limitar, que se vaya a morir. El premio de limitar, la vaca en colorado, que se vaya a morir. El premio de limitar, la vaca en colorado, que se ve todo suja de limitar, que se ve todo suja de limitar, que se ret Footo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!